¡Hola! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo después de las vacaciones Estamos aquí de vuelta, parecía que no nos íbamos a encontrar La última vez dijimos, bueno, que cada uno se iba por su lado Yo me iba para Canadá, yo se iba para Lagomera Pero bueno, aquí estamos Pronto vamos a hacer un rat-trip, tú Lagomera ¿Qué? Rat-trip ¿Qué? En Huawei ya lo voy a escuchar ¿En barco? Ah, en barco también, porque aquí estamos... Boat-trip Roat-boat-trip Hoy vamos a comer unas golosinas muy ricas Que además son muy famosas en Japón De hecho, las venden solo paquetes de este tipo de golosinas Bueno, se llaman los Pocky Que aquí parece totalmente americano, pero... Lo vemos aquí detrás Esto es similar a... ¿A cuál? De aquí Ah, los... sí, los palitos estos... ¿Cómo se llaman? Mmm... no me acuerdo Que sé, que son los palitos que te comes... ¿Los palos iguales? Son exactamente lo mismo De manera que se ha copiado de estos No me acuerdo de dónde ¿Lu? No Sí, son de Luz Son de la marca de los cielos Pero tienen un nombre Sí, sí, no me acuerdo ¿Micado? ¿Micado? Ah, micado No, micado Me parece que es micado Entonces hoy vamos a descubrir estos sabores ¿Naranja? Este es igual de fresa Sí, pero diferente, supongo Redondo Chocolate normal Este... no tengo ni idea ¿Chocolate blanco? No ¿Vainilla? No sé ¿Guasabi? No, no creo ¿Mayonesa? ¿Leche? ¿Qué? ¿Qué? Vaya que sí Vamos a probar los cinco pokis Y aparte también tenemos otras dos cosas que vi allí Ah, sí Que son estas dos Que son... Y destreza ¡Osito! Comparte felicidad Sí Muy bonito Todo envasado Todo, todo es... En plan... Que no le entre nada de aire ni nada... Porque todos sabemos que el aire es muy perjudicial Ah, claro, echa a perder todo Mmm... Huele a chocolate, chocolate A ver... Como ven, este es el primero que es el normal Que es como el básico Yo creo que es negro, sí Sí Además huele... Nos huele muy bien Huele buenísimo, eh Eh... En polvo rico Que sí, que huele a un chocolate en polvo A ver... Porque es una capa finita, finita Y hay que comer más ¿Qué? ¿Ustedes qué piensan? Si ustedes ven la caja esta ¿No? Y dicen... Bueno, pues... Como es blanco, pues será de leche Pero claro... Tiene una botella de leche Y luego tiene hojas verdes Pero, eh... Son gratuitas La naranja también tiene hojas Jajaja Jajaja Porque la... Porque la vaca es que come la vaca Bueno, en realidad... Y hierba En realidad tiene razón Pero es como chocolate blanco, ¿no? O de leche, solo de leche Jajaja Igual sabe a... Pascual, ¿sabes? A millar ¿En serio? Huele, huele Huele a leche Huele a leche en polvo Huele a leche en polvo Huele a leche en polvo, a millar Mira esto Jajaja 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 Pero vamos, que no... No... Para comprártelo así, comértelo no, no No, no... No, no, está... A ver, es que... Fentos de chocolate Es que es tan finito Pero muy sutil Tan finito Lo que le echan De todos modos Ya lo comentábamos en los otros vídeos que den Todas las golosinas japonesas son muy ligeras Sí Que son de comer muy fáciles, se te sacian la boca, no sé si se acuerdan Sí, sí Lo dejo por aquí también en el vídeo para que lo vean Que es comida que te comes tan rápido que claro, al final Y que tienes que comerte varias para cogerle el sabor Sí Seguimos Vamos a probar estos calamares ¿Dos de calamares? Con chocolate Todo empaquetado, es que me encantan los japoneses Te ponen una caja y dentro el paquete No sería... Jajaja No sería más fácil vender solo el paquete Ya Se ahorra en cartón Pero bueno, espere, hay unas indicaciones Ah, claro, no Pero porque no las ponen en el paquete Nosotros somos mucho de paquete ¿Huele? Me recuerda como a navidad todo esto Sí, es una gallitita Qué graciosas, son tan chiquititas Es como si fuese... Son como bellotas Una cosa... Sí, graciosa, ¿no? Mmm, bofito No, no tanto Un poco Está rico, ¿no? Está bueno Está rico la galleta Lo que pasa es que el chocolate, lo mismo, es tan finito Mmm... Pero si lo partes Y lo muerdes a la mitad Ya notas que hay una diferencia No, la verdad es que los japoneses haciendo golosinas Naranja de Brasil Brasil... Sí... Nos vamos hasta Brasil Japoneses que nos han descubierto aquí que por lo visto las naranjas brasileñas tienen algún sabor especial, ¿no? Uno pa' ti y uno pa' ti ¡Olé! Claro, son más grandes Vienen dos paquetes Un paquetito más grande Y bueno, son poques de chocolate con naranja brasileña Con naranja... Vamos a ver cómo son ¿No te dices qué es? El palo de chocolate y lo de fuera naranja Ah, pues no sé Yo creo que son como las galletas, ¿no? Si es poques de chocolate con naranja, ¿cómo es? No, huele un montón a naranja Huele a naranja, naranja, pero... Ay, qué rico A ver... Pero naranja de golosina Sí Está bueno Somos conejos Sí, comiendo... Otro Otro Aquí tenemos que comer dos Joder, es que es rápido No ¿Ya lo abriste? No, es que... Te cacho ¿Sabes? No, es que yo creo que le dio hambre y... ¡Qué bonito! Es que también los papelitos todos Ahora, ahora ¿Lo ven? Hello Kitty Koala ¿Lo ven ahí? Y mira cómo huele ¿Huele? ¡Dios mío! Es que me recuerdan a las golosinas así de cuando éramos pequeños Esto es precioso, da pena Comérselo, ¿eh? ¡Qué bonito! Cada uno tiene cosas diferentes ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! No, pero... ¿Cómo la fresa? La fresa casi ni se nota ¿Cómo que no? ¡Sí! No sé... Comete otro ¡Ay, este tiene una bola del mundo! ¡Ay, este es como un compás! ¡Y este una bola del mundo! ¡Qué bonito! ¡Ay, que da pena, eh! ¡Buenísimo! ¿Qué? ¿Le das esto a un niño? ¡Se cae contento! ¡Un poquit de té verde! ¿Un poquit verde? ¿Un poquit de té verde? Esto me recuerda al KitKat A KitKat Nos comimos hace pocos Que también voy a dejar a KitKat Que vean el vídeo de KitKat Que era de té verde Y nosotros no... Tengo yo muchas esperanzas A mí este no me hace mucha gracia A mí bebido, pero así no sé Vamos a probar a ver qué tal ¿Qué huele? Huele, huele a planta ¿A planta? A planta, jejeje Sí Manzanilla, ¿no? O algo así No ¿A qué sabe a planta? A orco A esta no, es como... ¿Moco de orco? ¡A posti! ¡Oh, Ali! ¡No me gusta nada! No, sabe mal, sabe Es que realmente sabe mal Sí, ¿qué sabe? Estaba caducado No No sabe a planta A planta fuerte Como... Algo más tiene que haber ¿Nos queda uno? ¿Sí? Un poco de sabor de fresa Un poco de sabor de fresa normal ¿Está bueno? Está bueno Es que las fresas y papaya Yo recuerdo en realidad Me he parecido a esta ¡Chin! 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 Pues muy bien Hasta aquí este vídeo Probando estas colesinas japonesas muy ricas Ya sabes, como siempre Si te ha gustado Manita arriba Manita arriba Manita arriba el vídeo Compártelo en tus redes sociales Y por supuesto No te olvides de que tenemos un botón mágico aquí Creo ¿A ver? ¿A ver? Botón mágico rojo De suscribir Suscribete Porque cada lunes voy a subir un vídeo Como he hecho hasta ahora Así que nada Un beso ¿No? Y que pronto podemos subir un vídeo de la goma Pronto muy pronto El Roa Boa Trip Tu goma De la gomera Sí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 Me tienes que buscar un cojín de la gomera, sabes? La galleta guay